No, 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 no. Sí, pero que se acueste y que se duerma la mama. Venga, señor, hay un muchacho que está tomado o drogado, pero lo va a pisar un auto. Ya se cayó, casi lo pisan a los dos autos. ¿Cuál, ese que está ahí? Sí, sí. Venga, caballero. ¿Qué pasa ahí? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. No, no, vení un cachito acá que te va a hacer mal. Pues yo tengo que ir tranquilo. Yo tengo que ir a buscar un tacho, nomás. ¿Qué tomaste? Es que no. Es todo. ¿Es todo? Es todo. ¿Para que te voy a pedir una ambulancia de examen para que te venga a ver? No, no, dejame joder, hermano. En el hospital me terminas picándome el queta, abuelo. Porque son todos unos putos. Te chupan la pija y están en un queta. Hay una señora acá, no falta ese respeto. Mantén el vocabulario bien. Me desplazás el móvil 100 y la ambulancia de examen. Tengo un ebrio acá que está cruzando la avenida Burris. No te acerques, por favor. Loco, a este sí que hay un cano, hermano. Sí, callate la boca, quedate quietito ahí. No, no, sí, 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 agámelos. Sí, sí, agámelos. ¡Hombre! ¡Basta! 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 ¡Basta, que está alto! ¡Basta! 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 ¡Aga, anda! ¡Aga, va a lo! ¡Dale! ¡Aga, aca! ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira, dejo! ¡Aquí, mira, dejo! ¡Aquí, mira, dejo, dejo! ¡Ajúdame, pelotudo! ¡Basta, pelotudo! ¡Basta! ¡Bárgalo, claro! ¡Basta, ya está! ¡Ya está! ¡No, pero mirá! ¿Por qué se llena todo esto? ¡Hijo de puta que se llena! ¡¿Por qué? ¡Te estamos haciendo un favor a vos, que estás así! ¡Vas a matar! ¡Ah, hijo de puta! ¡Yo soy de la tercera, yo soy de la teoría! ¡Ya, este pelotudo! ¡No, no! ¡Si yo no, boludo! ¡Pero, quédate quieto que es para vos! ¡Un favor para vos, querido! ¡Son dos nomás! ¡Estás tomado! ¡Te queremos salvar a la vida, querido! ¡Y ahora sí, boludo! ¡Te queremos salvar, querido! ¡Que lo vos estás drogando! ¡Ay, sí, sí, boludo! ¡No le podés pegar a la policía a vos! ¡Si te estamos haciendo un favor a vos, querido! ¡Voy a matar a esa de puta! ¡No te voy a matar! ¡Te estamos salvando, querido! ¡Están tan, tan dado vuelta! ¡Que todavía que le querés hacer un favor! ¡Le pega a la policía! ¡No puede ser esto! ¡Vos se re culo! ¡Voy a decir que me golpearon! ¡Que te van a matar si vos le empezaste a pegar! ¡No seas mentiroso, eh! ¡Te queremos salvar! ¡Dale! ¿De qué es la de esta, boluda? ¿De qué es la de esta de estos botones? ¡No! ¡Estoy del lado de la verdad! Bullrich y Santa Fe. ¡Va a ser del regimiento sobre Bullrich! ¡Y la ambulancia de examen, por favor!